Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video más para el canal en el día de hoy, estamos en Red Dead Online con el nuevo DLC Blood Money y estamos pasando por la ciudad de Rhodes para seguir con una siguiente misión de saqueo, supuestamente a una diligencia vamos a ver que nos dice acá en este punto seguramente tendremos que hablar con alguien, recuerden dejar su like, suscribirse si no lo están y activar la campanita y recuerden haber visto el video anterior de Red Dead Online Anthony, ¿cómo te va? ¿este paso de estar en San Denisa? a otro lugar, a ver, otra misión vamos claro, estas tienen un tiempo, porque esto lo estoy grabando después del último video, así que vamos a hacer otro contrabando de Jeff Pevs cobrarás en efectivo y en pepitas de oro, recuerda que puedes saquear enemigos, cajas fuertes y cofres en busca de capitales si me gustaría que no hables tanto vos así puedo aceptar la misión, Anthony si me cerrará un poquito la boca y déjame hacer la misión no lo conozco no lo conozco no lo conozco no lo conozco parece que mi viejo amigo está en su pez en su él y su compañero están sentados en un montón de capitales eso fue el error número uno el error número dos él dejó el resto de su compañero lo conozco en intercambio para un parado y un stack de billes bueno, vamos a ver que pasa esta misión ya parece ser distinta a la del video anterior perfecto, contrato rescata a Jeff Pevs y gana su confianza ok, tenemos que rescatar a Jeff la verdad que no tengo ni idea de quién es porque no lo conozco y hace un montón que no juego retea así que rescata a Jeff ok, podemos tenemos el rifle acá vamos a ir matando de a uno me parece a ver si los veo ahí están uno encima tenemos un logro ojo, ojo no lo veo le arreglo al tiro otro más vamos, vamos, vamos uno dos tres perfecto a ver vos, flaquito dale cerca de a Jeff puedo usar el lazo para arrastrar el cadáver deja el cuerpo de un cazarrecompensa en Varanhor ok vamos a hacerlo con esto recoger no, así recoger tenía la voz de Outtum Morgan me parecía cargamos y a vos cómo te llevo, flaco a vos no te puedo agarrar no, ya sé lo que vamos a hacer te vas a subir al caballo conmigo dale, vení subite conmigo dale ahí se sube supongo que tiene que venir con nosotros eso es lo que supongo y vamos con el caballito para esta Varanhor eso es lo que lo que entiendo yo vamos caballito mi caballo que me siga bien, perfecto no vamos a ir por las vías vamos todo por acá ahí está vos dice deja el cuerpo de un cazarrecompensas en Vanhor pero también me marcaba como que este se tenía que subir conmigo así que vamos para allá Vanhor, ¿dónde quedaba? acá, hay que doblar acá doblamos acá ojo que con el caballo es un poquito complicado al haber tanta niebla no sé en qué horario está del día porque hay mucha niebla bien, sigue mi caballo y dejamos el cuerpo de un cazarrecompensas en esa zona bien, ahí está recuerden que esto lo estoy grabando después del último video todavía no lo subí no sé cuándo lo voy a subir así que voy grabando por partes así ya tengo videos uy, qué raro el error ese no, me tiré tenía que frenar perdón, me equivoqué me equivoqué quitar y lo dejamos acá soltamos ahí está, ¿no? dispara los faroles para provocar incendio ok, ok dale, dale que no me... pero no me deja ay, pero me sacó no, no, no que no me baje no, boludo de mierda no, no, no dale, morite pero, no me lo van a matar me matan me matan me matan para, para, para tranquilo cuidado bien supuestamente en las farolas para provocar un incendio ojo acá uy no no, no, no no, no no cuidado, cuidado cuidado que seca una pistola este también dale que me van a quedar matando bueno, bueno, bueno bueno, bueno no, no bien necesito comer algo porque si no me van a matar con este dale, dale, dale bien dale, dale no muerto y este de acá dale es que necesito que me ayude este chabón no, 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 no necesito pegarle una de las farolas para provocar un incendio y no le pego y no le pego que la precisión de este juego no es la misma que otros ahí está provocamos un incendio muerto desata el caos en la ciudad ah, tengo que desatar el caos no más pero quiero comer algo porque si no me voy a caer sin este carne me da bastante eh ¿qué puedo tirar? dinamita ahí, dale córrete, boludo uff bien nos vamos, nos vamos nos vamos nos vamos mata a los miembros de la banda uff va a estar complicado este uy, son demasiados son demasiados son demasiados y no me deja disparar para atrás son demasiados son demasiados no me puso el otro me puso el otro me van a matar al caballo a ver bien no me puso nada ah, sí, sí, sí tranquilo, tranquilo tranquilo, tranquilo pero este este pibe ¿para qué lo quiero? si no hace nada no, no tengo balas uy, le pegaron al al rifle no, 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 no me mata, me mata me mata, me mata me parece que voy a sacar el rifle de lejos y lo voy a tener que dar de ahí no, le erro un tiro uno moviéndome, moviéndome siempre dos tres uno de ahí otro no, le erré le erré guardamos el día de ahí un poco tan complicado esto uno dos no tengo más día de ahí el día de ahí ese más daño ojo, ojo bien, caballo caballito, caballito, caballito tengo que devolverlo a un lugar no uno y hay otro ahí, otro ahí, otro cuidado bien, muerto y ahora más acá muertos bien, dale, dale subite subite flaco que me están cagando a tiro, dale, dale, dale ahí me bajé yo que boludo dale, vamos vamos, vamos Dios mío complicada la misión hay que gastar muchas balas si no, si no saben jugar muy bien en RTE como yo recomiendo hacerla de A2 si pueden porque complicado bien, le vamos a a la guardia a la guarida no a la guardia está vamos bien, misión completada un poquito complicado y estoy escuchando un elemento a ver si aparecemos acá de vuelta no, o sea, aparecemos re lejos bueno, 0.16 de oro 200 de experiencia tengo que comer bastante porque ya estoy casi muerto a ver después no sé cuál sea la siguiente misión que tengamos lo voy a mirar acá acá hay otra por ejemplo Joe tenemos que ir a ver a Joe puede que el pistolero le daba sueldo Joe no tenga muchos amigos pero si pero si no te mata puede pedirte ayuda con asaltos, robos, caballos emboscadas y asesinatos este lo vamos a dejar para el próximo video del canal así que recuerden dejar su like suscribirse y activar la campanita si no lo hicieron para ver más videos y directos del Red Dead Redemption 2 viene el tren acá y me voy a enfrentar el tren así que nos vemos un saludo un abrazo gracias por todo y chao y chao no, no le di cuidado nos vemos y chao y chao y chao y chao y chao y chao ¡Gracias!